Quiero empezar la música Ellos tienen que admitir que han venido a la República Dominicana en varias oportunidades ¿Verdad? Sin embargo, es hoy es hoy, ahora, right now cuando comienza verdaderamente la existosa historia de este grupo que viene de Nueva York Hoy es que es un mes Así es O sea, que no fue cuando vinieron allí Es otro En vivo, en el number one La Migra La Migra El poder de las doce No hay competencia Ayer tuve que llamar a mi amor Dejar mi orgullo corrado en la pared Dejar que abrara mi corazón herido Y mojado en llanto Pedirle perdón Nunca en la vida me imaginé llorar Y mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor Que por ella siento Que en mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón Cuando se quiere con malo y se guió No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena Vale la pena Cuando se haga Y se ha fallado Decir perdóname Valió la pena Yo estoy con ella Porque hubo un momento Reconocí mi error Y le pedí perdón La vida Cuántos amores se han perdido así Porque ninguno dijo perdóname Y la estrella se apaga en el cielo Cuando la pareja decide terminar Vale la pena Pedir perdón Cuando se quiere con malo y se guió No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena Cuando se ama Y se ha fallado Decir perdóname Valió la pena Yo estoy con ella Porque hubo un momento Reconocí mi error Yo, yo, yo Yo le pedí perdón Eso Repítelo bien Que lo mire No vienes No vienes, buñetito ¡Eh! ¡Domina! El bombazo dominicano ¡Domina! 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 Vale la pena Pedir perdón Cuando se quiere con malo y sello No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena Cuando se ama Y se ha fallado Decir perdóname Valgo la pena Yo estoy con ella Porque hubo un momento Reconocí mi error Y le pedí perdón Y le pedí perdón Y le pedí perdón ¡Ay! ¡Ay! Este es el tema dedicado Para la gente De allá del gron Que están esperando La migra siempre ¿Ok? Con cariño La vida Díselo Miguel Este abrazo de la semana Este es la masacre para volar Arrancame la vida para allá Esa es la masacre para volar Arrancame la vida para allá Al fondo de una sabana Y a orillas de un manco Rio Al fondo de una sabana Y a orillas de un manco Rio Tengo mi lindo bojido En la campiña cubana Arrancame la vida para allá Y a orillas de un manco Rio Arrancame la vida para allá Allí le da los palmares Las callenas y los montes Allí le da los palmares Las callenas y los montes Aquí me hice sin sonde, como los dioses cantaré Con el rumbo de la palma y el dulce cañadera Y el fruto de platanal, así ni sigo mi alma La masacre, la masacre, la masacre, la masacre ¡D.J.D.! ¡La Vida! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Copiaste el murmullo! ¡Gózatelo Miguelina! Esta es la masacre, la masacre, la masacre, la masacre La masacre, la masacre, la masacre, la masacre Voy girando, moco a moco, en medio de esta hermosura Voy girando, moco a moco, en medio de esta hermosura Tomando el agua pura, al pie hacerla maquilloso Allí tengo una guajira que es todo amor y nobleza Es mi única tristeza que por mí yo hay suspira Con el rumor de la palma y el dulce cañaveral Con el rumor de la palma y el dulce cañaveral Y el fruto de platanal, así sigo mi alma La masacre, la masacre, la masacre La masacre, el tablazo de la semana Miguel La migra, repíteselo Miguel En vivo por primera vez en el no, Luis En el número uno Segunda vez Segunda vez Copiaste, copiaste muchachito ¿Cómo tú estás? Saludos para Emilio Delgado Mi hermano del Seibo, la potencia Y para Alex Caminito Que está ahí en sintonía Cuéntame Miguel, un placer y bienvenido Si te cuento no lo dice para adelante Cuéntame lo que sea Se queda callado Cuéntame lo que sea No, dándole las gracias a Bebeto Y a ti, Michael Miguel Siempre Y a la gerencia de aquí De el poder grande que hay aquí El número uno Por darnos la oportunidad de nuevo De estar aquí en nuestra casa Luis Acosta Dime hermano A Juan Carlos Martínez A Juan Carlos Mi hermano Si De negocio también Es bueno Un hombre bueno Un hombre bueno Juan Carlos Martínez Y a mi amigo DJ Henry De allá ¿Cómo que dijo Hay alguien que me mata a mi? Johanna y Wendy en el Bronx Johanna y Wendy en el Bronx Y aquí, oye, oye Michael Aquí Entonces me saludo En Nizao hay una persona Que no se pierde el programa Ajá Que es Idelsa Idelsa Eh, Vardés Ella es Biodontóloga, ok Oye, otra cosa, otra cosa A mi hermano también Eliezer Guerrero Hermano Vladivini Que cumplió años ayer Que lo goce Cuéntame, ¿cómo está todo, hermano? No, todo bien, gracias a Dios Es ir aquí cumpliendo El tema nuevo ¿Cuál es el tema nuevo? Tú sabes que nosotros Siempre estamos inventando Májero Miguel de la Cogiendo el calorcito Aquí en nuestro país Sí Estamos cogiendo pena 26 años Y esto, Dios mío Quiero saludar en el Bronx A Johanna y a Wendy Que están en sintonía Con el number one Johanna y Wendy Te salvaste Te salvaste Llegó la vida Con Luis Con Luis Y con Miguel Y con Miguel Y con Miguel Oye, por esto Orqueta está llena de estrella Estoy chequeando Para gozar Para gozar Igual Para gozar Májero aquí Dejo la güira Se dio un decúle Ay Diablo vaquero Lo tienen sofocado Lo Pepe Tocando güira vaquero El Bobby de nylon El Bobby de nylon Arranca Cairo El hombre Domingo Bautista El Bobby de nylon Ya, ve Acá Y el planeta Vete los simios Allá atrás Respetalo No, vamos a seguir Y no me diga menos Que ya veneno Está aquí tirado Lo Bronco Ya Ey Aquí hay un nervio Con bailarín Y bailarín Sí, sí, sí Vieron estos tigres Así que están Yo tuve un chin de agua Miguelina Oye Y Paola La bailarina No, Paola nos meten Ella le dice Usted dice Mire, usted sabe muy bien Sí Usted es muy elegante Ey, tú estás buena Cacherito Tú te imaginas Tú te imaginas Tú conmigo en llamas Ay Ya, ya, ya Vamos, vamos Me siento feliz Tranquilo Écule Richir Cepeda Richir Cepeda Oye Me voy a ir Es mi hermano Es mi hermano No es un amor cualquiera Que no sé De qué manera Se convirtió Es mariflor Es mariflor Ay, ya, ya Vamos, vamos, vamos Eso es Natacho Oye Mira Michael Tú no sabes una vaina Echa pa' acá Los muchachos Van pa' el boulevard De Cacherito Ahorita Después de aquí ¿Cuándo? Que esté la Pedro Livio Esquina Marcodón En el Sancho Luperón Sí El boulevard de Cacherito Que el día 30 Sí Tiene un fiestón de verano Día el de 30 Desde las 6 de la tarde Con varios grupos Ahí va a haber mucha comida Mucha bebida El boulevard de Cacherito Pedro Livio Esquina Marcodón Y vuelvo y reitero A donde la conejita Cacherito no está ahí No vayan para allá Es la Pedro Livio Esquina Marcodón Pintado de blanco Con una cortina Mame No se den llevar Nos vemos Tranquilo Vamos a dar Ah Así Vámonos con Vamos con qué Vámonos con qué Seguro Vámonos con Jari Ramírez Que está Con informaciones importantes Para usted Y luego regresamos Con Miguel La Migra En el nombre 1 Continuamos Estamos aquí En el nombre 1 Estamos con Miguel La Migra Y quiero saber El teléfono Para información Y contacto Miguel La Migra Luis Y los muchachos Nos visitan En esta En esta tarde Del miércoles Miguel Nada Contacto con Darío Colomé 809 Darío Colomé Aquí 809 727 33 Aquí Es el encargado Aquí Darío Colomé Repíteme el teléfono 727 727 33 21 Con el 809 Y el 1 Alante Y el 1 Alante Hermanos Un placer Bueno Que tú me decías Cuando lo tuyo Ya Cairo Arranca cuando El jueves 6 Cairo el jueves 6 Información Atención San Cristóbal Atención San Cristóbal Información 809 343 4949 Ahí está Con Toño Rosario Ahí está Cairo Lo nuevo Jueves 6 de mayo 8 de la noche Animación Michael Miguel Holguín En la Constitución Ahí está En San Cristóbal En la Constitución 161 Toño Rosario Inaugurando Cairo Lo nuevo De San Cristóbal Cairo con Toño Rosario Más información En pantalla Vamos entonces ¿Con qué nos vamos ahora? Un tema arreglo De mi hermano Mi amigo Que está en Puerto Rico Tuvimos que viajar A Puerto Rico A hacer el tema Israel Casado Punto final Al número uno La migra Cierra Si ya me estoy cansando De las cosas Que me tratan Hoy yo vivo de aquí Mar vivo el matrimonio Por ti no creo mujer Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Tu filo me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Vozquinchera Y maravillosa Y puedo hasta seguir Me voy de la caja Y vengo el anillo Ya no te soporto Punto al final Contigo la muerte Es el maravilloso Si se ha cajado Tú no llegarás Tendrás de canción Libra de verdad Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que vengo a tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que irá a la mujer Hasta luego Y para suerte Te deseo Lo dejo Díselo, díselo Miguel El Odiguel Vamos Lo piastre Buñallito Miguel Sabana Domina Yo me quedo aquí en mi carro Me cogiste Buñallito Elbombazodominicano.com Caramelo Donotuno.com Yo daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así A través del tiempo Las palabras Se la lleva el viento El niño entenderá Tu madre no me mala Y se aprecia y bien Hoy quiero el divorcio Acepte con afecte Hoy yo me marcaré Te creeré mi destino Vivir nunca contigo Me sube la presión Mujer tan descarada Patito y arredado Trabajera sin compasión Te voy de la casa Y beso el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y se que al cielo Tú no llegarás Entre precaución Y mi rejecado Porque en el interno Te puedo encontrar Eres una actriz, que al tiempo actuó Y en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer, hasta luego Y mala suerte te deseó Lo peor Díselo, díselo, díselo Miguel Muchachito, coge pa' sabana Que yo me quedo aterrizado ¡Lo mía! Y ya mi musical, Ropimusic.net ¡Vos a lograr! ¡La luna! ¡Cristo, re! ¡Ahí!